¿Qué tal mi gente? Kate Middleton ya no soporta más estar en Adedaida Cottage. Está súper agobiada, estamos hablando de que es verdad que es un entorno privilegiado, un entorno que es una finca enorme, con mucha arboleda, mucha paz, mucha tranquilidad, que era lo que en un principio quería, pero estamos hablando de que tiene tres hijos pequeños, todavía es más mayor, no sé si tenía 10-12 años, y estamos hablando de que tiene cuatro habitaciones, es decir, una para cada niño y la conyugal, con lo cual están muy apretadetes para los acostumbrados que están a tener varios salones, muchísimas habitaciones, en fin, más respiro, más aire, más espacio, y ahí pues como que se sentía muy agobiada. El hecho de que Kate Middleton se haya agobiado, pero haya podido viajar para cambiar de aire, significa que está mejorando, un viaje largo, pues no siempre para un paciente que se está recuperando, pues sienta bien, imaginamos que cuando hace esto es porque se siente mejor, pero sigo pensando que hay algo raro, porque no me cuadra a mí que no tengamos ni una sola imagen de Kate Middleton, ¿no? Ya sea por el tema de si se tiene que tejir el pelo o por cualquier cosa, tienen asesores, pueden ir en un momento, la pintan, le peinan el pelo, la maquillan, le ponen las uñas, y listas, y puede salir en una fotito, aunque sea de lejos para la prensa, para ver que está bien, ¿no? Si no, es que seguimos sintiendo que nos mienten, ¿no? De que hay algo raro, y de que la pobre, pues bueno, puede tener, yo que sé, una venda en el cuello, y a lo mejor no es una cirugía abdominal, ¿no? Es que no sabemos lo que ha sucedido realmente, hasta que nos lo enseñen, ¿no? Bueno, mi gente, empezamos con esta noticia de última hora, ya. Pues sí, vamos con nuestra Kate Middleton, a ver cómo va su recuperación y por qué está tan enfadada. Bueno, vamos a ver por qué, según The Sun, sabéis que intento traeros, sabéis que los medios digitales españoles hacen eco y hablan muy poquito, y me gusta empaparme y traeros directamente de los mejores medios digitales, ya sea de Daily Mail o The Sun. En este caso, The Sun titula Estímulo de la salud, Kate Middleton está mejorándose y ha dejado Windsor por primera vez desde su operación de vacaciones con el príncipe William y sus niños. La cirugía de Kate es uno de sus varios shocks de salud reales en los últimos meses. Bueno, la princesa Kate está mejorando y ha dejado Windsor por primera vez desde su cirugía, afirmaron sus amigos, la princesa de Gales, de 42 años, se está recuperando bien después de la cirugía abdominal prevista para el 16 de enero. Bueno, ahí la vemos, una foto que se ha utilizado mucho, ¿no? Que ha llamado la atención porque casualmente se pone la mano en el abdomen, ¿no? Fijaros que esta fotografía la estuvimos comentando ayer, aunque no la pone abajo escrita, pero sí fue días antes, días antes de la operación. Aquí, claro, la vemos bien, lo que no sabemos, ¿qué pasó en la operación? Se habla de un entubamiento, un coma, en fin, y ya luego el hecho de no haberla visto, pues, a ver, no a lo mejor en coma, pero algo raro hay, algo raro hay, sigo diciendo, y el día que salte a la luz, me vais a decir, llevaba razón de que algo raro había detrás de todo esto. Bueno, que ahí pasó 13 días recuperándose en la clínica privada de Londres, antes de regresar a casa, y es poco probable que se le vea realizando tareas de primera línea hasta después de Semana Santa, en una clara señal de su mejoría, la princesa se unió a William y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte, y el príncipe Luis, en un viaje de vacaciones de medio semestre a la finca de Sandringham, en Norfolk, un amigo le dijo al Daily Mail, Catherine se está recuperando bien, estaba deseando cambiar de aire y podrá tomarse las cosas con calma en Norfolk, mientras los niños se desahogan con William. Bueno, el rey también está con valenciante en Norfolk, tras su diagnóstico de cáncer, y es que la idea que habrían tenido sería de que esas cuidadoras filipinas, por cierto, algo bastante criticado por parte de la prensa británica, el hecho de que se haya referido a las enfermeras que están cuidando a Kate, como las enfermeras, a Kate Middleton, las enfermeras filipinas, ¿no? Como un síntoma un poco de racismo, cuando realmente, ¿qué nos importa la procedencia de las enfermeras? Si lo están haciendo bien, ¿qué es lo importante, no? Bueno, el monarca ingresó en The London Clinic el pasado 26 de enero para someterse a la operación y su estancia se amplió 24 horas, se detectó otro movimiento y pedido de preocupación durante su cirugía correctiva de próstata y pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer. En su declaración, un portavoz del Palacio afirmó las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer, es decir, que intuimos que después de esa operación o antes de esa operación detectaron marcadores tumorales y de ahí que, bueno, se haya detectado a tiempo, según el primer ministro británico. Su majestad está siguiendo un calendario de tratamientos regulares y sigue siendo totalmente positivo. Esto sigue una serie de problemas de salud para la familia real y a la duquesa de George, de 64 años, también le dijeron que tenía cáncer justo después de Navidad. Fijaros que al final ha sido antes de la operación el tema de decirle que tenía cáncer, era lógico, o sea, es que las pruebas son previas. Una persona antes de operarse le hacen pruebas de que esté todo bien, o sea, tú con marcadores tumorales hay que valorar si la quimioterapia te la tienen que poner ya para reducir o se puede esperar después de la operación. En este caso se ha operado pronto, o sea, se ha detectado pronto, con lo cual se podía operar, tener un postoperatorio y ya luego, después del postoperatorio, pues después de esa cirugía, pues bueno, se le ha podido dar esa radioterapia o quimioterapia que estamos esperando a saber exactamente cuál es, ¿no? Se entiende que Fergie y Charles se apoyan mutuamente durante su tratamiento. El Rey Carlos continuará con sus palcos rojos, audiencias semanales con el primer ministro y reuniones mensuales del consejo privado, pero es posible que deban reducirse por consejo de los médicos. Es decir que, si habitualmente quedaban una vez en semana, dos veces en semana, pues seguramente sea cuando él pueda y se sienta con fuerza. Eso sí, reuniones privadas, como hemos dicho en vídeos anteriores. También fue muy comentado, se hizo muy viral este vídeo del príncipe William que estaba como tambaleándose, estando quieto en el mismo sitio. Dicen que si estaba alcohólico, que si había vuelto a retomar, en fin. No está confirmado, pero bueno, por comentarlo, ¿no? Mientras tanto, el príncipe William y la reina Camila han tomado la iniciativa y han dado un paso al frente para ayudar con los deberes reales. Al final, el idóneo es el príncipe William y se está hablando, evidentemente, de prácticamente abdicación, ¿no? Si esto se estirase mucho, es como, papá, quítate ya, tienes 75 años, es verdad que no has podido saborear prácticamente el reinado, pero bueno, creo que ya con 75 años uno se puede retirar y máxime cuando ya no estamos hablando de un cáncer al uso, sino, o sea, que es que aparte del cáncer, por muy recuperable que sea, luego son 5 años haciéndote revisiones y hasta los 80 no estaría, en teoría, entre comillas, totalmente recuperado de ese cáncer. Con lo cual, sinceramente, con lo que le ha pasado, yo sinceramente abdicaría. Pero bueno, ya eso es algo que tiene que decidir él, me imagino que lo irá retomando, que intentará echar un añito o dos más y ya luego dejará a William, ¿no? Bueno, William, quien sirvió como piloto de rescate salvando vidas durante 7 años, asistió al evento en nombre de London Air Ambulance Charity. Se produjo horas después de que regresara a los compromisos públicos por primera vez y celebrara una investidura en el castillo de Windsor. Se vio a William sonriendo y bromeando mientras repartía gongs en la ceremonia. La reina Camila también ha puesto cara de valiente en medio del momento difícil para su familia, siempre con una sonrisa, todo hay que decirlo. Esto fue vista con Charles el martes por primera vez desde su shock por el cáncer, tomando un helicóptero a Sandringham después de conocer al príncipe Harry. Bueno, después de ver al príncipe Harry. Es que aquí traducen las cosas un poco extraño, ¿no? Se vio el rey sonriendo mientras los conducían desde su casa en Londres, Clarence House, el palacio e incluso yo diría que con los ojos muy húmedos, muy brillante. La reina Camila también fue fotografiada en la inauguración de un nuevo centro de tratamiento de cáncer, días antes de que se hiciera público el diagnóstico de Carlos. Curioso, ¿no? A pesar de conocer el estado de su marido, continuó con sus deberes reales y sonrió al saludar a los visitantes. Esta semana habló por primera vez compartiendo una actualización sobre la salud de su majestad, un evento benéfico en la catedral de Salisbury. Ella dio su actualización hablando con Ben Abbott, de 40 años, paramédico de cuidados críticos de Wilshire Air Ambulance, y dijo que está muy bien dada la circunstancia. Es decir que, pese a lo que podía ser, está bastante bien. Está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público ha estado enviando por todas partes. Eso es muy alentador. Bueno, la princesa Ana también ha dado un paso adelante y continúa ayudando a mantener una unidad a la familia. Evidentemente, hay muchos miembros que están ayudando a todo esto. La realeza hizo una aparición pública el lunes en la inauguración de una nueva unidad comunitaria de ambulancia de St. John en Device Wills. Bueno, pues esto sería todo, mi gente. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Cómo creéis que se lo está tomando realmente Kate Middleton? ¿Creéis que estará bien? ¿Que estará mal? ¿Está mejorando realmente, como dicen? ¿O es una cortina de humo? Porque realmente costaría muy poco. Oye, que se arreglase un poquito, si quiere, ¿eh? Por mí, como si sale sin maquillar. Y saluda a la prensa y listo, ¿no? Aunque sale de lejos. A mí me sigue dando mucho mosqueo, no sé a vosotros. Bueno, mi gente, mis redes sociales, mis canales secundarios, ya los tenéis por ahí también. Enrique García 2.0, InfoInfluencer. Espero que os suscribáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Saludos.